Santa Rosalía Santa Rosalía es un proyecto que hemos pensado y mimado durante varios años. Todas las viviendas de Santa Rosalía tienen una estética moderna y una calidez mediterránea. Es un proyecto que ha sido diseñado para ser sostenible, desde la elección de las especies mediterráneas de bajo consumo hídrico, la recogida y reutilización de aguas pluviales, el riego por goteo. El lake es el elemento central de Santa Rosalía. Yo creo que es lo que le da una mayor personalidad. Con 16.000 m2 de lámina de agua y cerca de 8.000 m2 de playas, es un elemento único en todo el Mediterráneo. Teníamos un enorme espacio central de 124.000 m2 y teníamos que decidir qué hacer en él, puesto que de esta decisión iba a depender todo el concepto del resort. Queremos poner en valor algo totalmente distinto. Y ahí fue cuando se expuso sobre la mesa la posibilidad de contar con Crystal Lagoon. La única empresa que podía darnos esa pluvialía y esa garantía era Crystal Lagoon. Ellos son líderes mundiales en el tratamiento y acondicionamiento de grandes láminas de agua cristalina. The Lake ha sido un reto desde el principio para nosotros. Con la ayuda de Crystal Lagoon y de Francisco Mate, que desde el principio apostó por el proyecto, ha sido mucho más sencillo y mucho más fluido el desarrollarlo. Crystal Lagoon es una multinacional que tiene un concepto y una tecnología única e innovadora que permite construir y mantener lagunas cristalinas de tamaño limitado a muy bajos costos de construcción y mantención. Esta tecnología está patentada en más de 190 países, con más de 2.000 patentes, por lo cual somos las únicas empresas y tecnologías en el mundo capaz de ofrecer estas lagunas cristalinas. Su principal característica es que aportaríamos 100 veces menos de productos de aditivos, lo necesario para cualquier otra piscina, consumiríamos un 2% solamente de energía frente a cualquier otro sistema de filtrado convencional. En el mismo entorno, si se hubiese destinado a Paragol, se aplicarían 30 veces más de agua. The Lake, que es como hemos bautizado a esta gran lámina de aguas cristalinas, tiene más de 16.000 metros cuadrados, 4 playas de arenas blancas y finas, algunas zonas de césped artificial que se extienden hasta la misma orilla del lago. En su interior hay dos islas conquistadas por palmeras, un muelle desde donde se pueden practicar deportes náuticos y hay un recorrido que rodea todo el lago, desde donde se puede correr, ir en bici o simplemente pasear. Además, encontramos un beach club donde habrá un restaurante, zona chilado, terrazas, también habrá un gimnasio y una zona co-working, entre otras posibilidades. Es un lugar de encuentro y de convivencia con amigos, con familia y con el resto de residentes. Crisal Laguns hoy día cuenta con más de 1.000 proyectos en distintas etapas en todo el mundo, proyectos en prácticamente toda Sudamérica, en Estados Unidos, México, proyectos en Medio Oriente, en Japón, en los cinco continentes. Y hoy día estamos muy contentos de que vamos a tener un proyecto en Murcia. Pocas ciudades en el mundo tienen ese clima que tienen durante todo el año, lo cual va a permitir que la gente pueda disfrutar de las lagunas prácticamente todo el año. La región de Murcia es un paraíso natural, con ciudades tan maravillosas como Cartagena, con sus 3.000 años de historia, con parques naturales. Está comunicada con cada rincón a través de autovía y con el resto de España. Y los aeropuertos de Alicante y de Murcia nos conectan con una gran cantidad de capitales europeas con una frecuencia envidiable en toda España. Nosotros somos muy cuidadosos con qué clientes afrontamos nuestros próximos proyectos. La verdad que con José Díaz fue todo increíble desde el comienzo, personas muy serias para trabajar, muy transparentes, un equipo profesional extraordinario. Santa Rosalía es un paso más en la búsqueda de espacios singulares y de un turismo de calidad. Cuando se termine de construir, The Lake será el lago de aguas cristalinas construido más grande de Europa. Hace de este resort que sea único y exclusivo en esta parte del Levante Español, pero incluso diría que en toda Europa. Nos gustaría que Santa Rosalía fuera un referente en futuros resorts en la región.